Mi plan de gobierno, fumar milenios, vengo a legalizar la coca y la maría, no más división, odios y envidia. Al diablo, a la corrupción, vota por Smoke, di no a las mentiras, vota por Smoke, si quieren el mejor weed, voten por Smoke. Por el presente, Smoke for President. I am Smoke Morris and I approve this message.